Bienvenidos a manualidadesconniños.com, episodio 866, como hacer una radio para tus muñecas. Para hacer el cuerpo de la radio, recorta la parte inferior de una botella. Para hacer el panel de control, coloca cinta adhesiva transparente en una imagen de un mando a distancia o control remoto. Puedes obtener esta imagen de una circular, periódico, revista, internet o incluso hacer tu propio dibujo. Recorta y después pega a la radio. Para hacer el altavoz o parlante, haz pequeñas hendiduras en un pedazo de goma eva. Puedes utilizar un sujetador de papeles, montadientes o las puntas de tus tijeras. Recorta círculos pequeños y pégalos a la radio. Para cubrir el fondo, recorta una tira delgada de goma eva y pégala al borde en la parte inferior. Dibuja la parte inferior de la radio en la goma eva. Recorta, recorta y pega al radio. Para hacer el mango, recorta un pedazo de plástico delgado. Dobla los lados y pega al radio. Pinta el plástico si no coincide con el color que quieres. Recorta círculos pequeños de goma eva y pégalos a cada lado. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.